De lo bueno, poco. Con el alto auspicio de Micrófonos Sure. A la venta en casa la única. De lo bueno, poco. En esta ocasión, me siento orgulloso de poder mostrar a ustedes una entrevista a un artista internacional. Una mujer que se ha difundido en Latinoamérica de una manera impresionante. Es Ciney Maldejos. Me tocó llamar a una radio de Miami Misterio Fiesta. Le pregunto al DJ que era peruano, si conocía a esta artista. Y me dice, hermano, esta mujer es una diosa acá en Miami. Me refiero, señoras y señores, a Miriam Hernández. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Miriam Hernández y a través de este programa de lo bueno, poco. Les mando un beso con todo mi cariño. Estoy muy contenta de poder saludarles. Yo vengo a escuchar a Miriam y acompañarla, por supuesto. Yo estaba muy ansiosa de subirme a este escenario por toda la mística que tiene el Teatro Caupolicán, por toda la historia artística que tiene, donde han pasado tan grandes artistas. Y creo que fue una noche simplemente mágica para mí. Yo creo que El Hombre Que Yo Amo claramente es la que más nos toca. Es como decirse a los reyes y uno podría asociar una lágrima a la garganta. Hay canciones que se quedan y traspasan un poco al artista en términos formales y esta es insuperable. El Hombre Que Yo Amo tiene algo de niño. Bueno, a mí se me ocurren las ideas estas de mojarme en el escenario y en fin, y el que obviamente las produce es Jorge Sanyang, que es mi manager. Extraordinario, estupendo. Espectacular, lejo lo mejor. Estupendo. No, de todas maneras, súper bueno. A Curico, saludos conectándonos. Estamos en el concierto de Miriam Hernández. Esto es de lo bueno poco. Por supuesto, no hay muchas Miriam. De lo bueno, poco. Tampoco hay muchos conductores del festival. De lo bueno, poco. Todos los técnicos de iluminación, de sonido, el montaje escénico, los coros, bailarines, músicos, maquilladora, peluquero, jefa de prensa, Jorge Sanyang, mi profesor de canto. Mira, son tantas las gentes que quisiera agradecerles y yo les doy un besito a cada uno de ellos siempre, sí. Tienen muy buena calidad, es excelente. Me encantó. Yo lo sé de acá. Me encantó. Precioso. Me siento muy orgullosa de tener un cuerpo de baile espectacular a cargo de Jaime Nahum. Ya trabajamos muchos años juntos y me siento orgullosa. Los músicos son chilenos y tocan maravilloso. Trabajo con pura gente chilena. Estoy con pura gente chilena ahora. Espectacular. Lindo, precioso. Espectacular. Lo mejor, lo mejor que tenemos en Chile. Y yo simplemente lo doy gracias a Dios y que les den muchas bendiciones a ustedes. Hasta siempre. De lo bueno, poco. De lo bueno, poco. Con el alto auspicio de Micrófonos Sure A la venta en casa la única.